¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Qué lindo volver a encontrarnos nuevamente junto a ustedes. Y se acerca el último día de la semana, el último viernes del mes de febrero, que llega con algunas lluvias, algunas tormentas, en parte de la Argentina, afectando principalmente al extremo norte de nuestro país. En el área central habrá algunas provincias que pueden llegar a tener algo de inestabilidad, incluyendo a Córdoba, a Entre Ríos y a la provincia de Buenos Aires, donde nos vamos ya directamente. Una jornada con nubosidad variable, con el viento que va a seguir soplando del sector nordeste, aportando su cuotita de humedad en el ambiente, haciendo que sea un día bastante pesadito, con aumento de la nubosidad y nuevamente volvemos a hablar de la chance de algunos chaparrones, algunas lluvias aisladas, con mejoramientos temporarios. De momento, cielo despejado, aparcialmente nublado y la inestabilidad que va a volver a ser moneda corriente. Volvamos a hablar del aumento de la temperatura máxima, con valores un poco más cercanos a esta altura del año, con marcas que pueden llegar entre los 32 y hasta los 33 grados en horas de la tarde del viernes, en el oeste bonaerense. Y si nos vamos hacia el este, máximas de entre 28 a 31 grados, con ambiente cálido a caluroso. Tal como les decía, un viernes con nubosidad variable, con algunos eventos puntuales, de estas precipitaciones, de estas lluvias y tormentas, con baja probabilidad, pero está dentro de las chances de cara al último día de la semana. Les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y tengan un excelente día viernes.